¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡De la Soli! ¡Suscríbete al canal! 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 de Spiderman. Muy buena playera, oiga. Es la de mis acereros. Vi un jersey. Cuidado ahí, cuidado. Llegó el gol, gol, gol. Juan Carlos Deusa. La prendió como Deus. Juan Carlos Deusa. Hace explotar sección 123 en Viedras Negras. Grítalo. ¡Gózalo! ¡Piedras Negras! Todo el mundo en el campo, todo el mundo en el área. Vamos a ver si tenemos la repetición, porque hay una reclamación airada del portero administrada y del pez busto sobre el asistente. En una jugada donde prácticamente perdimos de vista todo. ¿Qué es lo que pasa? Nada que reclamar, es un gol válido. Creo que está adelantado. Creo que está adelantado un jugador en el remate. El portero sale. Ahí está adelantado, está en la línea. Eso fue ayer, el gol ya contó. Y va a aparecer allí tremenda, tremenda la defensiva que no deja que nada, nada pase. Aquí va a ser un tiro de esquina. Se va a producir el tiro de esquina. Ahí se va a mandar. El centro aparece. Es gol por parte del central. El central aparece para marcar el primer tanto del encuentro. tiro de esquina en este segundo tiempo y ya lo está ganando el equipo de Río Grande. Dulio de buena manera con Rangel se asocia ni se queda en la bola viene Dulio Dulio que se quita dos, aquí viene Dulio continúa el pase para Peña Peña que tiene el pase va el trazo va largo 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 ¡Gol! ¡Deulo! ¡Tremendo cambio! ¡Cambio efectivo! ¡Cambio para el técnico! ¡Acertado el cambio! ¡Gol del jugador! ¡Uloa que marca!